Vaya que llegó la salsa broma, pero ahí nada más Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar Al compás de Somotuno, ella se puso a bailar Al compás de Somotuno, ella se puso a bailar Esta negra linda se traba, ay de que se traba, se traba Esta negra linda se traba, esta negra linda mira se traba Esta negra linda se traba, cuando bailas Somotuno se traba Esta negra linda se traba En el fondo del solar había fiesta y alegría En el fondo del solar había fiesta y alegría La negra estaba borracha y de celos se moría La negra estaba borracha y de celos se moría Esta negra linda se traba, esta santa buena se traba Esta negra linda se traba, cuando bailas Somotuno se traba Esta negra linda se traba, pero muy frieta sabrosita se traba Esta negra linda se traba Se traba, se traba, de que se traba La negra linda se traba, se traba, de que se traba La negra linda se traba, se traba, de que se traba La negra linda se traba, de que se traba, de que se traba